¡Hola, abuela! Estoy muy enojada y no sé cómo calmarme. Pucha, bueno, a todos nos pasa a veces, todos nos enojamos en alguna oportunidad, pero mira, yo creo que esta historia que te voy a contar te va a ser muy útil. Es la historia del monstruo de los colores, la rana y el rincón de la calma. Escúchala con atención. Un día, el monstruo de los colores se despertó muy enojado. Estaba completamente rojo. Había perdido algo, su juguete favorito. Entonces, pateaba las cosas, tiraba las cosas, chocaba con las cosas, gritaba y lloraba. ¡Uf! Y así, con su enojo, caminó y caminó y caminando enojado, llegó hasta un estanque que había cerca del camino. Allí había una rana, tranquilamente sentada, flotando en una hoja arriba del agua. Cuando el monstruo de los colores llegó y vio a la rana sentada, tranquila, flotando en una hoja arriba del agua, le preguntó, ¿Qué haces aquí, rana? Solo estoy aquí, sentada, en mi estado de calma, le dijo la rana. ¿La calma? ¡Ja! Dijo enojado el monstruo. Mmm, tú deberías hacer lo mismo, dijo la rana. Es muy placentero estar en calma. No puedo, tengo mucha rabia. ¿Y por qué? No sé, es que se me ha perdido mi juguete favorito. Haz como hice yo, debes entrar en un lugar de calma, dijo la rana. ¿Y cómo conseguiste llegar a esa calma? Preguntó malhumorado el monstruo. Pues vine a mi estanque, porque las ranas viven en los estanques, esa es su casa, y encontré esta hoja que flota arriba del agua. Aquí puedo sentarme, respirar y contemplar la tranquilidad del agua. Este es mi rincón de la calma, le dijo. Ah, ¿y qué es eso? Preguntó el monstruo. Sí, abuela. ¿Qué es un rincón de calma, abuela? Ah, bueno. Un rincón de la calma es un lugar que tú haces en tu casa donde puedes entrar para tranquilizarte. Tú mismo lo puedes construir. Mira, escucha lo que hizo el monstruo. Entonces la rana le dijo al monstruo. Esta hoja es mi rincón de la calma, porque soy una rana. Las ranas nos sentamos en las hojas que flotan arriba del agua. Tú, en cambio, eres un monstruo de los colores y deberías hacer tu propio rincón de la calma. Mmm, sí, tienes razón. Es una buena idea, dijo el monstruo. Gracias, amiga rana. Entonces el monstruo volvió a su casa y encontró un espacio dentro de su pieza que podía convertir en su rincón de la calma. Llevó allí su música preferida, sus lápices y peluches. Tenía muchas cosas que le ayudarían a sentirse tranquilo. Poco a poco, el monstruo fue cambiando de color y comenzó a sentir su corazón más tranquilo. Ya estaba de un brillante color verde, como su amiga rana. Se sentía en calma. Así, el monstruo de los colores logró manejar su emoción y alcanzar la calma. Cada vez que se sintiera enojado o asustado, iría a su rincón de calma. Ya estaba listo para volver a jugar. ¡Oh, qué bueno, abuela! ¡Qué gran idea! ¡Qué bueno que te gustó la idea! Yo también buscaré mi rincón de la calma. Gracias, te amo mucho. Mmm, yo también te amo mucho. Otro día hablamos. Un abracito. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!